No te muevas. 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 O sea, onda cachos. O sea, onda cachos. Si es que has perdido el juicio... Un justo intercambio por haber encontrado estos trabucos y granadas. Escucha, Vane. Podríamos cazar con esas armas. ¡Eso pretendo! ¡Irás al infierno! ¿No has muerto? ¡Aquí! Es que hay que ser subnormal. No te escondas, Ken Wayne. No, no va a colar. ¡Claro! O sea... Uy, tus condenados cuentos de hadas nos metisteis en este lío, Ken Wayne. ¡Que me haces y dejo que algo así vuelva a ocurrir! ¿Qué no era un cuento de hadas? Tendré que matarte, Vane. A ver si tienes sabayas. ¡Oye! ¡Estoy viendo, canalla! ¡Te veo perfectamente! ¡Vane! ¡Vane! ¡Hum! Esto sí que es un botín. Que por cierto, esto es aquí, ¿no? Por estas cosas es por lo que me las apunto. 5-2 5-2 5-3 El otro 9-9-2 4-2-2 5-2-5 5-2-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 6-2 7-2 6-2 6-2 7-2 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 8-2 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 9-2 9-2 9-2 9-2 10-2 10-1 11-1 10-1 11-1 11-1 11-1 12-1 Para evitar que gusanos como tú lo arruinen todo. O quizás es que tú no tienes agallas para vivir sin arrepentirte de nada. No me reserves un sitio en el infierno. No pienso ir pronto. Ok. Oh, pero no te vayas. ¿Y dices que apresaste una goleta pesquera tú solo? Menuda hazaña, capitán. Al igual que lo fue recuperar mi bergantín. Una vez más, os debo una. Este ratero no aguantó ni dos meses con tu barco antes de volver arrastrándose a Nassau. Pidió el perdón de inmediato. No tuve elección, muchachos. Ese Rogers no paraba de seguirme. ¡Cierra la boca, Rackham! ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva, Fortuna? Sí, y estoy cerca. He oído que el sabio zarpará de Kingston en un barco llamado Princesa. Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway. Encontrémoslo juntos. No tengo paciencia para ti y tus místicos, Mary. Quiero probar la buena vida. Una vida fácil. Nadie que sea honesto tiene una vida fácil. Y lo único que se desencadena al desearla es dolor. Bueno, Rackham. Hora de retirarse. Podemos volver, ¿no? Vale, sí. ¿Vamos a volver? Y luego nos vamos. Una vez más. ¿Tenemos algo para mejorar o la tenemos completa, no? Sí. Capitán Altimón. Capitán Altimón.